Mayra Hindley está por convertirse en la asesina en serie más famosa de Gran Bretaña. Tras seducirla, su novio Ian Brady la introdujo en un mundo oscuro de violencia y sadomasoquismo, y acabó engatusándola para, juntos, secuestrar, violar y asesinar a menores. Brady está a cargo de los detalles. Mayra capta a las víctimas, mientras él se encarga de preparar la escena, sepultar los cuerpos y eliminar por completo su rastro. Nunca habría podido cometer todos esos crímenes si hubiese actuado solo. Vengo a esta matanza. Es lo que Brady siempre decía. ¿Quieren arrastrarme hasta el matadero? Cinco menores serán asesinados. Si alguien es el verdadero villano de esta historia, más que Brady, es ella. Algunos serán capaces de huir. Honestamente, me considero afortunada por haberme salvado de ellos. David Smith es uno de ellos. Inicialmente, la pareja quería matar a este joven de 17 años, pero al final decidieron atraerle a su mundo de perversión. Brady cometió un grave error si creía que de verdad podría involucrar a Dave en uno de sus asesinatos. David no solo es uno de los supervivientes de los asesinos de los páramos, sino que es quien puso fin a la masacre. Hola, policía. Manchester, en plenos años 60. Un punto geográfico consumido por la pobreza, lleno de barrios marginales en los que apenas se podía sobrevivir. Este entorno propició el encuentro de Mayra Hindley e Ian Brady, llevándolos a una relación cruel y enfermiza durante año y medio. Ian detestaba sus orígenes, de clase obrera y muy pobre, y consiguió que Mayra se hiciera partícipe de ese odio. Ian Brady solía referirse a la gente corriente como gusanos. Los consideraba seres inertes o simples objetos, en su opinión, casi no eran ni humanos. Quienes crecieron cerca de Mayra, dieron fe de su transformación. Liz Cummings, vecina de Mayra, era prima de Pauline Reed, quien se convirtió en la primera víctima de la pareja. Mayra cambió su comportamiento drásticamente cuando empezó su relación con Ian. Cuando la encontraba por la calle, antes de llegar a su trabajo, yo la saludaba, siempre le decía, Hola Mayra, ¿cómo estás? Pero ella, me ignoraba por completo. Su cárter, que fue compañera de escuela de Mayra, se encontraba a menudo a la pareja en el bar. Siempre preferían estar ellos dos solos. No querían ninguna compañía. No llegaban a levantarse e irse si alguien se les acercaba. Pero su actitud era muy antipática. Era muy difícil no percibirlo. Y casi siempre les funcionaba. Ian nunca se sintió bien entre la gente y llevó a Mayra al único lugar donde se sentía cómodo, los páramos de Saddlewurst, en Los Peninos, al este de Gorton. La primera vez que visitó esas colinas escocesas, este pobre niño de Glasgow sintió una conexión espiritual que le marcó para siempre. Los páramos, el único lugar donde Ian Brady sentía que podía ser el mismo, se convirtieron para él en un escenario pseudo-religioso, un lugar que albergaba un gran poder, que él ansiaba poseer, no necesitaba el Dios de los demás, estaba creando el suyo propio. Era un depredador. Y esta era su guarida. Pero sin Mayra, nunca habría podido conducir a sus víctimas hasta aquí. Estando solo, fantaseaba con la idea. Escuchaba grabaciones de los discursos de Hitler y, como él, quería demostrar su superioridad, eliminando a quienes más despreciaba. Bravo, así se habla. Pero sin Mayra, todo se quedaba en simples fantasías. Mayra se convirtió en esa cara bonita, esa figura femenina, que mejor señuelo para emprender la casa en el mundo real. Tras 18 meses de relación, Mayra ya había aceptado el plan de Ian de asesinar a menores. Pretendían mostrar su superioridad ante el resto de esa corrompida sociedad. Para entonces, habían ensayado varias veces su procedimiento para secuestrar. Mayra recorría las calles en su auto. Ian la seguía en moto y, cuando encontraba una presa, le hacía tres señales para que se detuviera. Eso hacían el 12 de julio de 1963. Mary Rock, ella era sin duda mi mejor amiga de la infancia. Mary estaba muy cerca de convertirse en la primera víctima de la pareja. Vivía al lado de la madre de Mayra. Y recuerdo que ese día volvía de hacer unas compras. ¿Pasa algo? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué te detienes? Es Mary. Vive al lado de mi madre. En ese momento, Mary lo ignoraba todo. Ahora lo sabemos gracias a la posterior confesión de Mayra. ¿Qué importa? Oh, Dios mío. Tranquilo. Ya habrá otros. Mary continuó su camino sin enterarse y vivió su vida en Gorten sin recordar ese suceso. La siguiente candidata, esa misma tarde, también era amiga y vecina de Mayra, pero no tuvo la misma suerte. La descripción de los hechos, hecha por la misma Mayra, debe tomarse con reservas. Lo compartió con el periodista Duncan Stav, quien obtuvo sus notas y su autobiografía inédita, luego de la muerte de Mayra en 2002. Es fundamental considerar que se trata de una mujer con un propósito. Ella quería salir de prisión después de haber participado en cinco asesinatos. Todo lo que dijera tendría ese objetivo. La descripción que hace Mayra Hindley del primer asesinato es muy detallada. Pauline Reed tenía solo 16 años. Mayra dijo que no creyó que causaría tanto revuelo su desaparición. Liz Cummings era prima de Pauline. Cuando vio a Pauline, seguramente pensó que tenía ante ella a la víctima ideal. Mayra era mayor y sabía que se ganaría su confianza fácilmente, pues tenía más experiencia y había vivido más cosas. Pauline iba a salir por la noche con una amiga, que luego pasaría a ser cuñada de Liz Cummings. Mírate qué guapa. ¿A dónde vas tan elegante? A bailar a Open Zoo. ¿Tú sola? Pat Cummings me plantó. Mejor vamos a pasear. Estupendo. En realidad, Pat Cummings no la había plantado. Ella y otra amiga seguían de cerca a Pauline para asustarla, pero la perdieron de vista. Las dos chicas se le adelantaron, porque querían aparecer por sorpresa ante Pauline y darle un susto, para luego ir todas juntas a bailar. La amiga de Pat decía, ¿a dónde se metió? ¿Se la tragó la tierra o qué pasó con ella? La tierra no se la había tragado aún, pero esa descripción sería horriblemente precisa. Iba hacia el sagrado lugar ceremonial de Ian y Mayra, en Los Páramos, donde una de las parejas más notorias y nefastas de la historia estaba por cometer su primer asesinato. Año y medio después de que empezara una relación tóxica con Ian Brady, Mayra Hindley conducía a su primera víctima hacia su horrible destino en Los Páramos. Pauline Reed, de 16 años, había subido al auto de Mayra sin ninguna desconfianza. Alan Grafton era su amigo de la infancia. Conocíamos muy bien a Pauline y a su familia, eran gente cercana a nosotros. Pauline Reed era una buena chica, muy tranquila. No sería capaz de matar ni a una mosca. Más tarde, Mayra insistiría en que no se había dado cuenta de que era Pauline hasta que la tuvo cerca. Pero Mayra siempre intentaba restar responsabilidad a sus acciones. Irónicamente, cuando eran niñas, Mayra había defendido a Pauline. Hay inconsistencias en el relato de Mayra Hindley. ¿Cómo no lo iba a saber? Conocía muy bien a Pauline Reed. Oye, quizás podrías ayudarme. ¿Me harías un favor? Mayra relató con detalle lo sucedido esa noche, incluyendo una conversación con Pauline que Ian y ella tenían preparada de antemano. En Los Páramos perdí un guante que Ian me regaló y no aparece. ¿Nos ayudas a buscarlo? Seguro. Ian ya las esperaba para supuestamente ayudarla a buscarlo. Trajiste a una ayudante. Es Pauline. Encantado de conocerte, Pauline. Mayra afirma que se alejó un poco con el coche para esperarle. Ojalá tú logres encontrarlo. Estábamos por esta zona. Es un guante blanco. Estoy seguro de que se lo quitó justo en este lugar. Según Mayra, mientras se producían los asesinatos, ella estaba a la vuelta de la esquina, o a unas calles, o en otra habitación, pero nunca presente. Dudo mucho que él no haya insistido en que participase, que ella tuviese la oportunidad de experimentar el sadismo y el placer perverso que matar le provocaba. Él quería que los dos compartiesen esas sensaciones. No obstante, según Mayra, llevaba esperando 20 minutos, cuando Ian apareció de nuevo para animarla a acercarse al lugar y ver el cuerpo. Dijo que la llevó hasta donde yacía el cuerpo sin vida de Pauline, que estaba medio desnuda, cerca de Hollin Brownon. Ian le había dicho que pensaba estrangularla, pero que le sorprendió encontrar a la joven de 16 años casi decapitada. Pero su relato incluye un dato más importante. Pauline estaba con vida, emitiendo sonidos extraños, y la sangre seguía saliendo. Una persona no tarda mucho tiempo en dejar de sangrar, después de haber sido degollada. Este dato nos plantea una duda fundamental. ¿Estaba allí cuando Pauline Reed fue asesinada? ¿Abusaste de ella? Por supuesto. Dijo que permaneció lo más lejos que pudo del cuerpo, mientras Ian iba por la pala para enterrar a Pauline. Sin embargo, en la versión de Ian, Mayra no solo estaba presente durante el asesinato, sino que agredió sexualmente a Pauline y le robó su medallón. Bueno, creo que no vas a necesitar esto nunca más. Mayra, quien insistiría en que había sido una participante involuntaria, afirmó que Ian la amenazó. Si hubieras dudado lo más mínimo, la asesinada serías tú. Soy consciente. De vuelta en Gorton, repasaron cuidadosamente el método que habían creado para eliminar cualquier evidencia. Se encargaron de lavar el auto por completo, limpiaron la pala, quemaron la ropa y los zapatos, y también tiraron el cuchillo al fuego para no dejar pistas. Pasaron las horas y Pauline no regresaba. Sus padres fueron al salón de baile a buscarla, en vano. Salieron en su busca, y su papá la esperó despierto toda la noche, pero no regresó. Al día siguiente, Mayra describió a Ian como eufórico. Se encargaron de celebrar el éxito de su plan reviviendo los detalles del asesinato una y otra vez. Pero para la madre de Pauline, y el resto de su familia, había comenzado una agonía que se extendería durante décadas. Fue un suceso espantoso. Nos dejó choqueados y devastados. Tengo un claro recuerdo de mi madre. Abrazando con fuerza a Joan, mi tía Joan. No era una mujer corpulenta. Era muy delgada. Recuerdo que estaba desesperada, preguntándose, ¿qué voy a hacer, mi pequeña? ¿Dónde estará? ¿Qué pasó con ella? Alan Grafton era cartero, y tomaba el autobús a las 4.45 cada mañana. Se encontraba con Amos, el padre de Pauline, vagando por las calles. Me decía, buenos días, Alan. Y yo respondía, Amos, ¿hay noticias de Pauline? No paraba su búsqueda, ni se rendía. Casi todos los días, temprano en la mañana, antes de ir a trabajar, se dedicaba a buscar a su hija. Sentía tanta lástima y preocupación por él. La policía y la gente cercana organizaron una intensa búsqueda. Todos los días, te encontrabas con varias patrullas de policía y multitud de medios de comunicación por la zona de Gordon, interrogando a la gente, tratando de encontrarla. Entre los entrevistados estaba el nuevo novio de la hermana de Mayra. David Smith tenía 15 años, y más tarde se encargaría de llevar a los asesinos ante la justicia. Vivía a solo dos casas de Pauline, y habían tenido una relación en la infancia. Mary Flaherty Smith es la viuda de David. A David le gustaba mucho Pauline. Era su vecina y era muy guapa. Conservaban una muy buena relación, muy sana y cercana. Eran buenos amigos. Los antecedentes de David, incluido un apuñalamiento cuando tenía 11 años y una agresión al director de su escuela, lo señalaron como sospechoso. Pero la policía lo eliminó del caso, ya que no lo creían involucrado en la desaparición de la joven. Mayra e Ian volvieron en múltiples ocasiones al páramo. Incluso se fotografiaron donde habían sepultado a Pauline. Tomar fotografías era muy importante para Ian Brady. Utilizaba las imágenes para registrar el lugar en el que había sepultado a cada víctima. Y luego del asesinato de Pauline Reed, visitaron Holly Brownell en varias ocasiones. Hay una foto de él de pie, sonriendo, con gafas de sol y traje, muy satisfecho, y ella también luce contenta. Ian revelaba las instantáneas en su cuarto oscuro. Al ver esas fotos, nadie imaginaría que eran sombríos recuerdos de su primer asesinato. Su primer crimen perfecto. Mayra pudo haber ido a la policía y haber denunciado que había sido obligada a participar en el asesinato de Pauline, pero no lo hizo. Amaba a Ian y él usaba ese amor para controlarla, como explicó años después a su capellán en prisión. A veces le compraba cosas o la llevaba a pasear, pero de un momento a otro, su actitud cambiaba por completo. Dejaba de hablarle y la ignoraba. Ella, sufriendo, esperaba que se le pasara. Ian empezó a salir solo, diciendo que quería algo nuevo. Iba al bar Rembrandt, en Manchester, un lugar de encuentro para homosexuales. Mayra afirmaría que Ian también mantuvo relaciones con hombres. Pensando que si Ian podía tener aventuras, ella también las tendría. Mayra comenzó un romance con un policía llamado Norman Sutton y no tardó en decirle a Ian su nueva conquista. Él dijo que le parecía desternillante la idea de que estuviera teniendo sexo con un policía, mientras ellos estaban por ahí matando jovencitos. Pero su reacción con Norman Sutton fue muy distinta. Conocí a Norman y me contó que Ian Brady lo había amenazado de muerte. Ian no lo mató, pero volvió a atraer a Mayra a su lado, utilizando otras armas. Le dijo que quería cometer otro asesinato como el de Pauline. Mayra se acostó por última vez con Norman y le dejó por Ian. No me hagas esto. Lo siento mucho. Tras conseguir una pistola, Ian volvió a sus raíces de ladrón en Glasgow por un tiempo, sin dejar de fantasear con cometer otros crímenes. Estaba seguro de que era capaz de hacer espectaculares robos a mano armada. Fueron a los páramos para practicar con la pistola. Pero cinco meses después del asesinato de Pauline Reed, decidió que tenía que asesinar de nuevo. Le regaló a Mayra un disco, 24 horas a Tulsa, de Gene Petney. La letra de la canción sobre no volver más a casa simbolizaba el destino de sus víctimas. Regalarle un disco a Mayra se convertiría en un ritual previo a cada asesinato. En esta ocasión, perfeccionaron su método. Forraron el interior del auto para facilitar su limpieza. Además de la pala, Mayra llevó un cuchillo de sierra y una cuerda, y se colocó una peluca negra como disfraz. En el mercado Aston, unos kilómetros al este de Manchester, un niño de 12 años hacía servicios para ganarse unas monedas. Ian Kilbride era el mayor de cuatro hermanos. Uno de ellos, Cherry, aún vive cerca de ahí. Admiramos a Ian desde que tenemos uso de razón. Era nuestra figura paterna de referencia. Mi padre estaba ausente casi todo el tiempo. Siempre estaba en el trabajo. Un vendedor ambulante le había dado a John una bolsa de galletas quebradas. De nuevo, así es como Mayra lo describe. Dijo que Ian estaba impaciente cuando llegaron al mercado, pero ella insistió en que necesitaba ir al tocador. Su peluca se estaba saliendo del lugar. No te salgas del guión. No te preocupes. Mayra dijo que Ian quería un niño más joven. Antes, Pauline había opuesto mucha resistencia. Ian y Mayra se acercaron a John Kilbride y le dijeron, ¿qué haces tú solo fuera tan tarde? Le dijeron que si fuera su hijo les preocuparía, y se ofrecieron a llevarle a casa. Mis padres le habían advertido muchas veces sobre hombres malvados, pero nunca le dijeron nada sobre mujeres perversas. Creo que ese preciso detalle hizo que Ian aceptase irse con ellos. ¿Por qué no vamos a buscar tus guantes a donde hicimos el pic-mic esta tarde? Mayra afirmó, de nuevo, que no fue con Ian, y que no participó activamente en el asesinato. Dijo que se fue por el camino a esperar con un rifle, dispuesta a dispararle a cualquier sospechoso que apareciera. No cualquier chico de 12 años habría podido luchar contra este tipo, pero John sí, era un muchacho fuerte, tuvo que darle guerra. Muchos años después, Ian contó a la policía que tras asesinar a John, alzó el puño contra Dios y blasfemó. Ahí tienes, maldito. Y dijo que le enfureció haber reconocido entonces a Dios, tras años de negarlo. Tras terminar de sepultar a John, volvió al auto con uno de sus zapatos. Se le salió cuando lo violé, lo vi después de haberlo enterrado. Esta cosa no tiene filo. El chico comenzó a llorar, y tuve que estrangularle. Sube. Vámonos ya. Al volver a casa destruyeron evidencias, incluyendo el zapato de John. Años más tarde, su familia identificaría el otro zapato, encontrado junto a sus restos. Pero por ahora, su agonía apenas daba comienzo. Eran las siete de la tarde, o las ocho, y todos los vecinos estaban buscándolo. Todo el mundo buscaba en los alrededores de sus casas, subiendo y bajando por los desvanes, los cobertizos del jardín, el patio, todo. Yo estaba consumido por la tristeza. Caí en la cuenta de todo lo que su marcha había provocado, cuando nuestros juegos, bailes, y diversión, desaparecieron. Todo eso se acabó. Nuestra casa se sentía como un cementerio, ya no era un hogar. Solo se respiraba muerte en el ambiente. Para Ian y Mayra, el asesinato perfecto no podía dejar huellas. Y ya tenían dos éxitos a sus espaldas. Volvieron a visitar las tumbas y tomaron fotos. Pero una en la que Mayra mira fijamente lo que se conocerá como el sepulcro de John Kilbride, sería una evidencia crucial más tarde. La víspera de Año Nuevo del 63, fueron a los páramos. Ian llevó una botella de whisky hasta la tumba de John. A tu salud, John. Mayra me dijo que sintió que había transgredido todos los límites con el asesinato de John Kilbride, porque era solo un niño. En realidad, había transgredido los límites desde la muerte de Pauline Reed, porque una vez que la chica había sido asesinada, ya no había vuelta atrás. Había ayudado a Ian Brady a cometer el asesinato perfecto, y siempre querría cometer otro más. Seis meses después de lo de John, Ian dijo estar listo para un tercer asesinato. Ian guardó todos los recuerdos de sus asesinatos en una maleta, y la escondió en una bodega, por si algo salía mal, y terminaban registrando su casa. Hola, ¿me ayudarías a mover unas cajas? Descuida, él va a ayudarnos. Oye, ¿no te importaría ayudarnos a buscar algo, ¿verdad? No. ¿Es que ella perdió un guante en Greenfield? ¿Nos echas una mano? Claro que sí. Muchas gracias. Mayra describe como Ian guiaba a Keith, como quien lleva un cordero al matadero, y dice que se sentó pacientemente en una loma, esperando a que Ian volviera. Al regresar, media hora después, le dijo que había violado y estrangulado a Keith. Como hizo con John Kilbride, el de Keith es el único cuerpo que nunca se ha logrado encontrar. Este terrible suceso ha significado décadas de tormento para su familia, incluida su madre Winnie, y su hermano Alan. Me resulta difícil vivir con esto, sabiendo que mientras Keith esté en ese páramo, seguirá en poder de Brady y Hindley. Nunca sabremos qué habría hecho Keith en la vida. Lo único que sabemos, es que dos depravados se llevaron a un joven bondadoso. El relato de Mayra sobre el asesinato de Keith, es mucho menos detallado que en los asesinatos anteriores. Para la pareja, asesinar se había vuelto rutinario. Entonces empezarían a cometer graves errores, como confiar en cierto joven de 17 años con más moral que los dos juntos. Cuando salieron a la luz los asesinatos de los páramos, los conocidos de Mayra Hindley e Ian Brady, descubrieron lo cerca que estuvieron de convertirse en sus víctimas. Liz Cummings, prima de Pauline Reed, la primera de las víctimas, lo tiene muy claro. ¿Qué tan cerca estuve? ¿Qué me salvó? Pude haber sido secuestrada por ellos varias veces. Conmigo lo tenían muy fácil. Liz solía entrar por la puerta de atrás para pedir una moneda para el parquímetro. Recuerdo en una ocasión, cuando entré a la cocina, que Mayra llegó corriendo, y me fijé en que Ian estaba en el sofá, con los brazos extendidos. Me saludó mientras se acariciaba el pelo con sus manos, y de pronto, ella empezó a echarme a la calle. Me pareció muy extraño porque Mayra nunca me había echado. En cuanto salí de la casa, ella cerró la puerta bajo llave. Y yo pensé, no importa, seguramente quieren besarse, querrán estar a solas. Pero ahora mi gran pregunta es, ¿estaba tratando de evitar que fuese la siguiente en caer? Las vidas de Mayra e Ian, eran cada vez más herméticas. Pero dos meses después del asesinato de Keith Bennett, un joven que más tarde tendría un impacto devastador en sus planes, se vio arrastrado a su mundo privado. David Smith, novio de Maureen, hermana de Mayra, tenía ahora 16 años. A pesar de ser tan joven, ya tenía antecedentes penales por lesiones corporales. Era algo buscapleitos. Era uno de los chicos rudos que conocíamos. Por eso no era parte de nuestro grupo de amigos, o por lo menos, no del mismo modo en el que el resto lo éramos. La infancia de David fue problemática. Creció criado por su abuela, y creyendo que su madre había muerto, aunque luego supo que lo abandonó. Su padre se lo llevó a vivir con él, en la miseria. Creo que Dave estaba enfadado con su padre por llevárselo así, y alejarlo de su abuela, y su hogar. Él era un chico que, obviamente, destacaba entre los demás. No quiero decir que nadie más tuviera antecedentes policiales en la zona, pero me refiero a que Dave quizás fue un poco más lejos en sus fechorías, y estaba ya en otro nivel. Según el testimonio de Mayra Hindley, nunca terminó de causarle una buena impresión David Smith. Ella lo consideraba una especie de diamante en bruto, alguien con una gran capacidad intelectual, pero también muchos delitos menores en su haber. En agosto de 1964, David y Maureen, que esperaban su primer hijo, se casaron. Ni Mayra ni su madre asistieron a la ceremonia. Pero esa noche, David y Maureen tuvieron un visitante. Ian te invita a beber unos tragos. David nunca había prestado mucha atención a Ian, pues lo encontraba esquivo, pero enseguida fue evidente que Ian tenía algún interés en él. ¿Te gusta escuchar buena música? Ian Brady consideraba sus asesinatos como un conjunto discreto de crímenes, una prueba existencial, y siempre había mantenido la ambición de convertirse en un maestro criminal, un especialista capaz de llevar a cabo grandes robos. Antes de los asesinatos, todas las condenas de Ian Brady habían sido por robo, mientras que las de David Smith fueron por violencia. Esto le interesaba a Ian Brady porque sentía que había encontrado en él una posible alma gemela. En sus memorias, David describió que Ian le había impresionado mucho. Hablaban de los crímenes que habían cometido y de las cosas que odiaban. Las dos parejas empezaron a convivir frecuentemente, pero guardando las distancias. Ian y Mayra apenas reaccionaron cuando David y Maureen tuvieron a su hija. Su mente estaba ocupada con otros asuntos. La casa que Mayra compartía con su abuela y muchas otras se declararon no habitables, todo por el programa de eliminación de viviendas inseguras de Manchester. Los reubicaron en Hattersley, 12 kilómetros más cerca de Los Páramos. Además, Ian decidió que ya era tiempo de asesinar de nuevo, pero esta vez quiso ir más allá y se propuso filmarlo todo. Pasaron la nochebuena del 64 sentados en Los Páramos, planeando un asesinato para el Día de San Esteban. Secuestrarían a una chica en la feria, la llevarían a casa, le harían fotos pornográficas y grabarían todo el asesinato. Mayra lo encontró muy arriesgado. En sus cartas, Mayra Hindley me describió todos los asesinatos al detalle, todos menos el de Leslie Ann Downey. Y la razón que proporcionó, en sus propias palabras, era que había sido demasiado cruel con ella. En realidad, Mayra no podría tergiversar la verdad, porque la cinta delataba su presencia. Cuando los detectives la confrontaron con la evidencia, Mayra tuvo que revelarlo todo. El 26 de diciembre, Ian preparó las luces y el equipo fotográfico en el dormitorio de Mayra. Y colocó con cuidado, bajo la cama, la costosa grabadora que ella le había regalado. Esa noche, Leslie Ann Downey, de solo 10 años, había ido a la feria. Alan West, era su padrastro, su madre. Ann West, ya falleció. Era la hija perfecta, la hija que todo el mundo habría querido tener. Así es como ella describía cuando tenía la ocasión a Leslie. Estoy seguro de que a cualquier madre, le habría gustado una hija como Leslie Ann. Leslie Ann había ido a la feria con sus amigos, y luego se quedó ella sola. Era una chica muy tranquila, una jovencita muy tímida. Habría hecho lo que fuera por los demás. Si te hacía falta algo de la tienda, ella se ofrecía a ir, y lo hacía de muy buena gana. Eso la convirtió en el blanco perfecto para Ian y Mayra. Tenían un nuevo plan para traer a su víctima, pidiéndole ayuda. ¿Te importaría ayudarnos? Solo hay que meter esto al auto. Gracias. Qué buena eres. Te lo recompensaré. Si la persona que te pide ayuda es una mujer, no creo que veas nada extraño en ello. Leslie era una muchacha muy inocente, y confiaba en la bondad de todas las personas. Por favor llévala arriba, con Ian. Ian grabaría el audio de todo lo que ocurrió desde el momento en que llevaron a Leslie a la casa de Hattersley. Mayra diría a la policía que subió las escaleras al oír gritar a Leslie cuando Ian trató de desvestirla. Solo quiero tomar algunas fotografías, nada más. En la cinta de 13 minutos se escuchan los tristes intentos de Leslie para evitar que Mayra e Ian la lastimaran, llamándoles mamá y papá. Mayra le ordena que se calle o la golpeará. La madre de Leslie, quien tras su desaparición fue a buscarla a la feria, tendría que escuchar aquella cinta, años después. Ella y Alan West tuvieron que identificar a Leslie por su voz y por las fotos. Desde que escuché esa horrible cinta y vi las perturbadoras fotografías de Lesleyan, no he sido capaz de aguantar dormido más de tres o cuatro horas seguidas. No puedo evitar despertarme a las tres de la mañana todos los días, desde entonces. Es una verdadera pesadilla. La cinta que contenía el abuso sexual a Lesleyan sellaría el destino de Mayra, más que cualquier otra evidencia. No pudo distanciarse de ese asesinato. Lesleyan estaba claramente allí. La torturaron y la hicieron sufrir terriblemente antes de matarla. Mayra dijo que había estado en el baño, limpiándose las fibras de la ropa de Lesleyan durante el asesinato. Pero Ian afirmó más tarde que fue Mayra quien estranguló a Lesleyan y que después jugaba en público con la cuerda que utilizó. Envolvieron el cuerpo y la ropa de Lesleyan en una sábana y la enterraron en los páramos al día siguiente. Entre las comunidades de donde las víctimas habían sido arrebatadas, cundía el terror. Todo salió en la televisión. Hablaban de la cantidad de niños y jóvenes de las mismas zonas que habían desaparecido. Y la policía hizo un llamado a sus residentes para que estuvieran alerta y pudiesen ayudar a darles alguna pista. En medio de todo esto, la tragedia azotó a David y Maureen. El 25 de abril del 65, Angela Dawn, su bebé de siete meses, murió repentinamente, lo que hoy se conoce como muerte infantil súbita. Mayra llegó con flores. Pero Ian se quedó fuera de la casa, sentado en el auto. ¿Ian no va a pasar o qué? No le comentes nada a Ian. Ian estaba en su peor momento, muy frío y distante. Años después, David afirmó que ese gesto marcó un punto de no retorno en su relación. Su única hija acababa de morir y su hasta ahora buen amigo no se dignó siquiera a mirarlo a los ojos. Y mucho menos a reconfortarlo. Dave creía que Brady decidió entonces aprovechar que estaba pasando por su momento más difícil y pensó que ese era el momento perfecto para poder aprovecharse de él y atraerlo. Estaba enfadado con el mundo, confundido, lo tenía justo donde lo quería tener y no iba a dejar pasar esa oportunidad. Ian volvió a fantasear entonces con la idea del robo a mano armada. Llevó a David a los páramos para practicar tiro al blanco. Bajo el punto de vista de Ian Brady, el alcance de su asociación con Mayra era ya muy limitado. El potencial que antes rebosaba su especie de campaña militarista seudonazi, basada de lleno en el sadismo y el terror sobre los demás, se había reducido de forma drástica. Sus planes y ambiciones eran mucho mayores. Necesitaba encontrar con urgencia a otro colaborador, un comandante, y David Smith era el candidato ideal para ocupar el puesto. Empezó a hablarle a David de las mismas ideas y a darle los mismos libros que le había dado a Mayra, el marqués de Sade, que predicaba la violencia sexual y los insaciables con sus relatos de violación, incesto y abuso infantil. Y le pedía que escribiera ensayos sobre lo que había leído. Hoy en día, podríamos escribir lo que Brady hacía con Dave como algo entre adoctrinamiento y acoso. Brady era un tipo mayor, con ideas un tanto extrañas, y Dave hacía ver que todo lo que le dijera estaba bien, porque mientras ese hombre estuviera contento, la cerveza no dejaría de correr. Mayra, sin embargo, seguía desconfiando profundamente de David. Quizás, creyó que David Smith podía llegar a robarle la atención de Ian de algún modo. Frecuentemente iban juntos a los páramos, y hubo detalles que, en retrospectiva, David encontraría escalofriantes. Una vez, Ian lo llevó hasta un lugar desde donde, según él, se apreciaba el embalse. En realidad, estaban de pie sobre lo que resultó ser el sepulcro de John Kilbride. En otra ocasión, las dos parejas fueron de picnic y David se tumbó en el lugar que habían elegido, Mayra e Ian. Lo involucraron entonces en un extraño juego privado. En sus memorias, David relata que las insinuaciones sexuales de Mayra e Ian le resultaron profundamente perturbadoras cuando descubrió que se trataba del lugar donde sepultaron a sus víctimas. En julio de 1965, David y Maureen fueron reubicados en un nuevo apartamento en Hattersley, cerca de donde vivían Ian y Mayra. Durante las largas noches que David e Ian pasaban embriagándose, Ian ponía los discursos de Hitler y despotricaba contra los judíos y los negros. No debemos dejarnos. Nos están robando. Nos tienen acorralados. La situación iba subiendo de tono y Brady quería saber con certeza cuál sería la reacción de Dave si se veía involucrado, por ejemplo, en un asalto a un banco. ¿Sería capaz de disparar a alguien a sangre fría? Imagínate que llegas armado al banco, Dave. De pronto, ves como el guarda de seguridad se acerca. ¿Le darías un tiro? ¿Serías capaz de matarlo? Haría un par de tiros de advertencia. Estamos hablando de matar Dave. ¿Estás listo? Ian envió a David, de 17 años, a vigilar un banco en Ashton Old Road y a tomar notas de las entradas y salidas. Pero cuando David volvió, Ian no mostró interés en las notas. David comprendió que Ian solo quería ver cómo reaccionaba. Estaba claro lo que Brady pretendía. Estaba poniendo a Dave a prueba. Aprovechaba cada oportunidad para medir su lealtad. Mírame. Una noche, Ian decidió jugar a la ruleta rusa con David. Ahora mira bien esta pistola. Estás a punto de morir. A Mayra Hindley no le satisfacía ver a David Smith entrar en el mundo lo que habían hecho Ian y ella. Ella guardaría su oscuro secreto. Sabía que Ian no hablaría, pero no confiaba en David Smith. Ian dijo más tarde a un periodista que los dos barajaron matar a David. Ian odiaba el afán de David de volver con Maureen. Consideraba una gran debilidad que volviese tras cada discusión. Pero Mayra se opuso al asesinato pensando en su hermana. sin embargo, al cabo de unas semanas, Ian insistió de nuevo. Una noche, después de haberse pasado con los tragos, le confió a David el terrible secreto. Los dos disfrutaban matando. No me crees, ¿verdad? La confianza en sí mismo de Ian Brady en ese momento iba en aumento. Su incalculable narcisismo y esa necesidad de estar siempre controlando la situación era mayor que su atención a los detalles y su discreción. Te prometo que hemos asesinado y en más de una ocasión. Si no me crees, tengo evidencia fotográfica. Te has sentado en un sepulcro sin saberlo. Aún no tengo planes para volver a matar, pero estoy seguro de que pronto volveré a hacerlo. Ya lo verás. David aseguraría más tarde que no creyó a Ian. Consideró la repentina revelación como un intento más para probar su lealtad. Unos días después, sabría que era verdad. En octubre de 1965, David Smith se vio involucrado en uno de los asesinatos de Brady. Ian le ordenó que reuniera y le llevara todas las pruebas incriminatorias que tuviera, como pornografía y libros de desare. Habían pasado tres días desde que Ian se jactó de haber matado y de volverlo a hacer. Ian quería poner todas esas evidencias en dos maletas que guardarían en un depósito de equipaje en caso de que algo saliera mal. No las pierdas o todos vamos presos. Ian tenía motivos para ordenar que las maletas se trataran con cuidado. Mayra dijo que no sabía lo que había ahí. Por supuesto, había evidencia del asesinato de Leslie Ann Downey, pruebas que resultaron esenciales en el juicio para condenarla a cadena perpetua. Ian le dio a Mayra el disco de rigor que hablaba de desconfianza por David. ¿Qué te pasa? Nada. David. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bye, bye, baby. El sencillo era todo se acabó, chica triste. Joan Baez canta sobre un vagabundo en la puerta con la ropa que ella una vez vistió. Esa misma noche, alguien despertaría a David y Maureen. Dave, acompáñame a casa. Está muy oscuro afuera. Por favor. Una hora antes, Ian y Mayra habían viajado hasta Manchester. En la estación central, Ian había seleccionado una víctima, un chico de 17 años. Edward Evans era un aprendiz que había ido a ver jugar al Manchester United de ese día. Muy buenas. ¿Estás bebiendo leche? ¿No prefieres algo más fuerte? Todo está cerrado. No amigo, no todo. El mío está abierto. Vamos por unos tragos a mi casa y te presento a mi hermana. Mayra llegó a la casa con su cuñado de 17 años, David. Cuando veas la señal, llama a la puerta. Los relatos de Mayra y David sobre los eventos que sucedieron difieren sustancialmente. Mayra dijo que estaba en otra habitación mientras se producía el ataque. David lo niega rotundamente. cuando llamó a la puerta, Ian abrió y le hizo un comentario que parecía dirigido a alguien a quien David no podía ver. ¿Quieres una miniatura? Miniatura. En la cocina había botellas de bebidas en miniatura. Dave, ven a ayudarme. Corre. David dijo que Ian estaba golpeando repetidamente en la cabeza a Edward Evans con el lado romo de un hacha. Estaba tendido en el sofá, cubierto de sangre, mientras Mayra observaba. Brady gritaba y maldecía mientras seguía dándole golpes. Totalmente fuera de sí. Mayra Hindley estaba muy tranquila y serena. Para ella, era como si toda esta situación no le afectase, sino que era de lo más normal. La joven víctima seguía viva luego de 14 golpes de hacha. A continuación, Brady decidió que iba a cambiar de estrategia y a estrangularlo con una cuerda. Y no paró hasta que el muchacho dejó de emitir cualquier tipo de sonido. Era evidente que lo que Ian esperaba era que David aceptara sin titubear todo lo que acababa de ver. Ha sido el asesinato más complicado hasta la fecha. Tómala, diviértete. David sintió que si no actuaba como Ian esperaba, sería la siguiente víctima. Envolvieron el cuerpo y lo llevaron a una habitación en el piso de arriba. Luego limpiaron la escena. Dave ayudó, de forma voluntaria y activa, en la limpieza de la escena del crimen. Recordaba a la perfección que su único deseo en ese momento era salir de esa casa, ya fuera por la ventana, por la puerta o incluso por el techo. Después de limpiar, Ian y Myra sirvieron el té como si nada hubiera pasado. David mantuvo su actuación por varias horas hasta que sintió que podía irse con seguridad. Yo voy a marcharme ya. Nos vemos luego. Ten por seguro que nos veremos, Dave. Caminó hasta perderse de vista y después corrió. Solo cuando llegó a su casa, dejó salir todo lo que sentía. Morín estaba impactada y no podía creer lo que escuchaba. Hablaron y discutieron durante toda la noche. Dave tenía miedo de que Ian se arrepintiera de haber confiado en él. Te aseguro que lo hicieron entre los dos. Ambos lo mataron. Son un par de asesinos. Finalmente, al amanecer, David se armó de valor y pidió ayuda. ¿Hablo con la policía? En la comisaría de Hyde, David narró su historia repetidamente, cada vez ante oficiales de mayor rango. A la mañana siguiente, llamaron a la puerta en casa de Mayra. El comisario Bob Talbert se había disfrazado de repartidor de pan para que le abrieran. Disculpe, se equivocó de casa. Soy oficial de policía. ¿Dónde está Ian? Bob Talbert entró con decisión en la casa y pidió la llave de la habitación de arriba donde sabía que estaba el cuerpo de Edward Evans. No sé dónde está la llave. Ya déjalo, Mayra. Simplemente dale lo que pide. Los asesinatos de Mayra e Ian habían terminado, pero sus intentos por manipular continuarían tras las rejas. Ambos escribieron a las familias de sus víctimas. Revelaremos por primera vez las mentiras de Mayra en una carta que escribió a los padres de Leslie Downey y los mensajes en clave que se escribían los asesinos para mantener viva su enfermiza relación. Hasta un día en el que Ian se sintió traicionado y comenzó a planear su venganza asegurándose de que Mayra nunca saliera de prisión.